Se que te ves imperfecta O se inclinan hacia el suelo Odias las instantáneas que te retratan lo espontánea Las fotos premeditadas son las que sueles sacar Y te miras de costado y metes panza en el espejo Para ver si tus complejos te forman un buen trasero Y si hablamos de altura casi siempre tienes dudas Que quisiera ser más alta porque es en mejor talla ¿Por qué no te das cuenta? Que imperfecta eres perfecta como la torre de pizza Y aún es una maravilla No te das cuenta que imperfecta eres perfecta Si fueras la monariza solo una vez te miraría Me aburriría No, 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 no Te fijas en las otras para comparar las modas Si el escote es más pequeño o si el jean va más al cuerpo Pides en peluquerías algún corte de revista Para que el estereotipo diga cuál es tu camino Siempre es moneda corriente que tú sigas a la gente Siempre queriendo ser tal sin importar quién sea cuál Y te quejas de tus pies que el tamaño no está bien Y te lamentas de tus manos que se exceden en sus anchos Y de tus piernas torcidas no hay manera de olvidarte Pareciera que quisieras tener partes desmontables ¿Por qué no te das cuenta? Que imperfecta eres perfecta como la torre de pizza Y aún es una maravilla No te das cuenta Que imperfecta eres perfecta si fueras la monariza Solo una vez te miraría Imperfecta Imperfecta Imperfecta